El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó que vaya a autorizar la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña, en el noreste de España, ya que es un proyecto que pretende liquidar la soberanía nacional. En rueda de prensa, en la que presentó un balance anual de sus actividades, el mandatario fue cuestionado por el proceso independentista en Cataluña, donde sus dirigentes anunciaron el jueves una ley de transitoriedad jurídica para constituir la República Catalana una vez realizado un referéndum. Desde luego, y el gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía nacional o la igualdad de los españoles, pero creo que es una posición conocida. A partir de ahí creo que podemos hablar de todo, creo que podemos hacer cosas en positivo, pero el dar cada vez más pasos en la mala dirección, desde luego no me parece lo más inteligente y desde luego me parece lo peor para la convivencia y para los intereses generales de todos los españoles. Y desde luego ningún presidente del gobierno de España, y yo desde luego por mí puedo hablar, vamos a aceptar la liquidación de la soberanía nacional, de nuestra historia, de la unidad, ni vamos a hacer que los catalanes tengan que ponerse a elegir entre ser catalanes o ser españoles y europeos cuando ya sean catalanes, españoles y europeos. Rajoy expuso que puede hablar de todo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en especial de los temas que afectan a los ciudadanos, pero no de la soberanía nacional, ni siquiera a través de una reforma de la Constitución Española. Los partidos que conforman la mayoría en el Parlamento de Cataluña, la gobernante Juntos por el Sí y la anticapitalista de la candidatura de Unidad Popular, presentaron el jueves un acuerdo sobre la transitoriedad jurídica del proceso independentista. La propuesta fue anunciada a pesar de que la semana pasada el Tribunal Supremo declaró nulo el proceso de leyes independentistas que se prepara en el Parlamento catalán y advirtió a los dirigentes de la Cámara y del Gobierno sobre consecuencias jurídicas y persisten en ello. Notimex.